Tú eres como la paloma Como la paloma, chunco y ahí que bajas a beber agua Después de beber el agua, chunco y ahí haces el vuelo y te va Después de beber el agua, chunco y ahí haces el vuelo y te va Yo te quise como a nadie, chunco y ahí tú no has sabido quererme Yo te quise como a nadie, chunco y ahí tú no has sabido quererme Ese cariño que tuve, chunco y ahí conforme vino y se fue Ese cariño que tuve, chunco y ahí conforme vino y se fue Vamos con esa guitarrita rosa Y esas palmas arriba Y ahora vamos en quechua 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 ¡Vamos a la fuga! Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú nomás tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú nomás tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto Corazón, corazón, pobrecito mi corazón ¡Vamos cantando! Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú eres como la paloma, chunco y hay que bajas a beber agua Después de beber el agua, chunco y hay, haces el vuelo y te va Después de beber el agua, chunco y hay, haces el vuelo y te va Yo te quise como a nadie, chunco y hay, tú no has sabido quererme Yo te quise como a nadie, chunco y hay, tú no has sabido quererme Yo te quise como a nadie, chunco y hay, tú no has sabido quererme Yo te quise como a nadie, chunco y hay, tú no has sabido quererme